Más de 170 personas han muerto y decenas han resultado heridas debido a los disturbios en un partido de fútbol en Indonesia. La espiral de violencia comenzó cuando 3.000 hinchas del Arema, el equipo perdedor, irrumpieron en el campo a atacar a los jugadores. La policía ha señalado que la mayor parte de las muertes se produjeron durante la estampida que hubo en la huida en la que decenas de aficionados se asfixiaron.